Por una lágrima de amor, de amor, vivido, de una razón, porque he perdido Ya tantas veces me tiene perdonado, y ya de ti estoy cansado No dejás desconvencido, por una lágrima de amor, de amor, fingido Hoy partiré, en la de olvido, y ya tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor, fingido, de una razón, porque he perdido Ya tantas veces me tiene perdonado, y ya de ti estoy cansado Por favor Y resumirá, sobre sus caricias, de albercer al mar, y resumirá Es mi amor, es mi amor, es mi amor, mi ilusión, mi pasión Es mi amor, es mi amor, es mi amor, es mi amor, es mi ilusión, es mi pasión Dale cachorrita Te encargo Los malitos barrientos Otros soldados Cuando me enamoré Me enamoré como por dos primeras Por ella sí, mi amor se me ilumine como esta primavera Lidera, la linda, más linda que una estrella Incluso, los feitos Mi corazón, aún cantina Ven, ven tú, muchachos Dice, ven, ven, dame un beso ¡No! Ay, que doy ¡Se llama el boche!